Música 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 Espacio Aaaah, mejor no deje Coordinados para la parte de la Música El campo Música Música ¡Gracias por ver! ¿Qué onda amigas? ¿Cómo están? Espero estén súper bien, yo soy Lepe Kim y este es el último gameplay de Black Ops 2 que le subo durante un buen tiempo, porque no el último, estoy segura que después de unos mesesillos voy a regresar a él, pero bueno, sí el último en el canal por mientras, porque bueno, como saben ya estamos a unos días, se podría decir que hasta a unas horas de que salga el Call of Duty Go. Y bueno, la verdad es que, ay sí siento bien feo, porque todavía me acuerdo cuando estábamos en el Modern Warfare 3 esperando que ya saliera este, como les comenté en el otro gameplay que les subí de Black Ops, pues en el otro nos quejamos demasiado, demasiado rápido del Modern Warfare 3, pero bueno, de todas maneras yo no tengo quejas de este, digo, las quejas siempre son las mismas, ¿no? De que el juego es lo mismo siempre, de que siempre hay mucho lag, de que no sé qué y no sé cuánto, hay mucho camper y demás, ¿no? Pero el juego para mi gusto no es malo, es muy bueno y bueno, este, rápidamente, este es un juego en liga, una partida en liga andaba yo sola, obviamente pues las otras tres personas no las conocía, nada más que ya andaban echando el chisme, y no sé cuántas muertes hice, fue una partida muy buena, este, hice como 50 kills más o menos, y bueno, ya andaba por, creo que soy como rango 2 en bronce más o menos, Entonces, bueno, ahí voy poco a poquito, digo, todo eso pues lo he sacado yo sola, obviamente no he jugado con compañeros ni nada, y sí me está costando bastante trabajo, porque a veces, por ejemplo, cuando es un search and destroy, pues la gente es muy troll, no hacen lo que tienen que hacer, se suicidan, mueren muy rápido, entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? Pero de ahí a un fuera, pues sí, me está gustando muchísimo más, además de que siento que en liga agarras más práctica que la que agarrarías en partidas públicas, porque que pues aquí todo es más, este, digamos como más estratégico, ya que tienes que cuidar mucho las muertes, que no te saquen tan fácil de los puntos y demás, porque si no es, luego es muy difícil sacarlos a ellos y todo, ¿no? Pero bueno, hablando del Call of Duty Ghost Migis, yo ya lo tengo el juego, lo pueden conseguir en la tienda que les había comentado, cuando fue todo lo del GTA V, cuando fue lo de Kingdom Hearts y todo eso, ahí mismo lo pueden conseguir el Call of Duty Ghost Migis desde ya, el juego cuesta 800 pesos, entonces yo creo que está muy bien, como les digo, no es el gran ahorro tampoco, o sea, tampoco me voy a poner a decirles que se van a ahorrar un super dineral y así, porque no para nada, pero pues bueno, si les gusta, si lo quieren tener ya y demás, pues lo pueden comprar ahí como ustedes gusten, migis, y bueno, sobre todo por ejemplo, para la gente que, este, se lo planea comprar y ya, yo les recomiendo que se esperen hasta el día que salga oficialmente, o sea, que ya los creadores nos den permiso de jugarlo, que se esperen a jugarlo en línea, ¿no? Digo, pongan ustedes que la campaña y demás, pues no hay tanto riesgo, nada más quitas el cable, este, lo desconectas de internet y ya está, ¿no? Pero sí en línea yo les recomiendo que sí se esperen, digo, como que ahora hay gente que aplica el YOLO, por ahí, Cove David aplicó el YOLO y pues bueno, esperemos que no lo banen, este, y ya lo jugo en línea, pero bueno, yo sí les recomiendo que se esperen y demás, sobre todo, este, pues digo, ya no vale la pena arriesgarse, ¿no? Como les digo, ya son unas horas de que salga el juego y demás, además de que pues también ya va a salir el Xbox One y el PS4 y pues como que termines, este, despidas tu consola toda baneada, pues no está cool, ¿ok? Entonces, bueno, otra cosa, amigues, les quería recordar lo del evento Dove Monterrey, recuerden que va a ser el 23 y 24 de noviembre, pueden comprar sus boletos en línea por medio de Paypal o también los pueden comprar en la taquilla, ¿no? del evento, pero creo que si los compran ahorita les sale más barato, creo, amigues, no sé, de todas maneras toda la información está en la página web de ellos, también les pueden preguntar por su Twitter o su Facebook, como ustedes lo prefieran, y recuerden que el evento va a estar muy, muy padre, amigues, por ahí, este, les tenemos una sorpresilla de un video que les grabamos una promo para el evento, ¿cuánto pronto la van a ver? Creo que quedó bastante bien el video. ¿Y qué más, migues? ¿Qué más? Este, bueno, sobre algo que pasó, este, cuando estábamos grabando, cuando el Capón subió un video a su canal, por ahí me enteré sobre unos comentarios que pusieron acerca de mí, pero la verdad es que, y esto hasta se lo dije al Capón, le dije que no me ofendió en lo absoluto, digo, ya estoy más acostumbrada, más que acostumbrada de que, pues, la gente, cuando ven chichis y nalgas se pongan locos, yo ya estoy más que acostumbrada, amigues, entonces, ni se apuren, es lo mismo que le dije a mi amigues, porque siento que sí sintió como que feo, o sintió como que, no sé, como culpabilidad o algo por los comentarios que habían puesto, pero, digo, yo hasta le dije, ¿no?, que no había necesidad de que bloqueara los comentarios ni nada, pero, bueno, es lo que me gusta de mis migues, alfalta, viner y al Capón, que sea como sea, siempre me dan mi lugar, ¿no?, y respetan, respetan que, pues, aunque sí nos llevemos luego medio pesado y así, pues siempre existe un respeto, ¿no?, entonces lo agradezco de mis migues al Capón, este, ¿y qué más pasó?, bueno, les comento tantito lo del evento, eh, hagan de cuenta que fuimos a grabar, ah, bueno, amigues, antes que nada y primero que todo, ya conocí a Tum Tum, ya conocí a Tum Tum, amigues, no manchen, se los juro que, digo, sí sabía que lo iba a conocer y así, pero no pensé que tan pronto, digo, para mí sí fue como conocerlo pronto, digo, no tan pronto como fue conocer a Lalito y así, pero, no sé, como que yo todavía había muy retirado de estos días conocerlo, ¿no?, y la verdad que padre que ya lo pudimos conocer, este, yo siento que él sí se está acoplando acá, digo, pues, obviamente, pues, sí se fue algo triste, ¿no?, porque dejó a su papá allá y todo y, pues, como quiera, sí duele, porque es familia, pero dice que está muy contento acá, que es impresionante cuánta gente conoce, ¿no?, que son sus suscriptores ya en vivo, la verdad ya es otra onda conocerlos en persona a ustedes, y, no sé, la verdad, estamos muy contentos todos, yo estaba, estábamos, este, por las oficinas de, ¿de quién?, estábamos por las oficinas de Irreverent, cuando, bueno, porque ahí fue como el punto de encuentro de todos para irnos a grabar la promo, y yo nada más voy a Tum Tum a asomarse por la puerta, así como, como muy penoso, ¡ay, no!, es que es un amor Tum Tum, y se los juro, me encanta Tum Tumsito, y, bueno, la verdad es, como siempre les he dicho, la verdad es, este, un, un chavo, porque sí es chavo, amiguis, un chavo muy lindo, amiguis, la verdad, él también respeta mucho, digo, sé que por algunas veces, este, pues sí, ¿no?, como todo hombre, este, pues les gustan acá las partes femeninas y todo, pero eso no quiere decir que ninguno de ellos sea irrespetuoso, amiguis, al contrario, de verdad, yo como mujer se los digo, respetan mucho, entonces, este, pues bueno, eso es por una parte, y ya lo de la grabación de la promo estuvo bastante bien, solo que sí estuvimos bastantes horas ahí, sobre todo Orko y yo hicimos tres horas de camino, y eso que vivimos en el Estado de México, amiguis, imagínense, Lalito que vive en Cuernavaca hizo nada más dos horas, y nosotros que vivimos en el Estado de México hicimos tres, entre metro, este, camión y metrobús, tres horas, aunque fíjense que de tener coche, sí seguiría prefiriendo irme en transporte público, amiguis, porque de verdad que el tráfico ya está horrible, insoportable aquí en México, no tienen una idea, y por ejemplo, una ventaja del metrobús aquí en México, pues es que tienen su propio carril, y ningún coche, ninguno, ninguno sin excepción puede invadirlo, o es multa, por lo que yo sé, ¿verdad? Pero que bueno, que últimamente he visto muchos descaros, sobre todo de los microbuseros, que bueno, no sé, se supone que ellos no se pueden meter al periférico, se tienen que ir por la lateral, y últimamente he visto que les vale gorro totalmente, y bueno, pues es como, es de saberse que lo, ni una patrulla, patrulla, perdón, para detenerlos, ni decirles nada, ¿no? Pero bueno, en fin, este, sí estuvo muy tranquilo, afortunadamente ayer, que fue lo del whatever, bueno, ustedes lo van a estar viendo mañana, pues ya saben, ¿no? Que yo siempre grabo mis gameplays un día antes, para tenerlos a tiempo, pero bueno, ustedes pongan que, esto, todo esto se los estoy diciendo en sábado, ¿ok? El día de ayer, que fue lo del whatever, tomorrow, fest terror, también estuvo súper padre el evento, conocí a Chabelo, amiguis, es algo que nunca pensé, digo, yo lo, pues obviamente lo había visto, ¿no? Como todos en la tele y así, pero así en persona, no manches, no lo puedo creer, amiguis, estuvo muy padre el evento, la verdad, este, los disfraces que llevaron muchas personas, muy originales, y muy padres también, y, pues sí, ando, ando un poco cansada, amiguis, pero bueno, vendrán muchos gameplays de Battlefield 4, de Call of Duty Ghost, y de Minecraft y de muchos más, series por ahí que tengo pendientes con algunas personas, pero bueno, amiguis, este, pues ya, ah, miren, 57 kills hice, pues bueno, este será el último gameplay de Bo2, que le suba en un muy buen rato, amiguis, entonces, pues bueno, espero les haya gustado, dejen su like, y el próximo gameplay de Call of Duty, será de Call of Duty Ghost, se cuidan muchísimo, nos vemos, adiós.